Estimados estudiantes en el presente tema vamos a presentar algunas alternativas estratégicas para ingresar a nuevos mercados teniendo en cuenta la situación específica de la empresa o de la industria en qué momento está mi empresa o en qué ciclo de vida está mi empresa existen 10 situaciones comunes de las industrias o empresas entre ellas están las industrias emergentes los mercados de crecimiento rápido las industrias maduras las industrias estancadas o en declive los mercados turbulentos las industrias fragmentadas crecimientos acelerados de la empresa y empresas que son líderes dentro de una industria vamos a revisar cuáles son las opciones estratégicas para cada una de estas situaciones las opciones estratégicas para industrias emergentes las industrias emergentes son aquellas industrias que están incorporándose o iniciándose dentro de una industria por lo cual deben tratar de perfeccionar la tecnología mejorar la calidad de los productos e idear nuevas características de desempeño que sean atractivas para los clientes pensar en una fusión o adquirir otra empresa para ganar experiencia intentar obtener todas las ventajas competitivas de la empresa adquirir o formar alianzas con empresas que ya tienen experiencia en tecnología buscar nuevos grupos de clientes nuevas aplicaciones para usuarios y entrar en nuevas regiones hacer que sea más fácil y barato que los compradores nuevos prueben nuestro producto a medida que el producto sea conocido en una parte mayor del mercado se debe cambiar el enfoque publicitario de manera que despierte la conciencia del producto para aumentar la frecuencia de uso y construir la lealtad a la marca rebajar precios para atraer al mercado quienes son sensibles al precio y así lograr que prueben nuestro producto y lograr una mayor venta de nuestro producto y formar alianzas estratégicas con los principales proveedores con el fin de reducir costos las estrategias para competir en mercados de crecimiento rápido son reducir los costos unitarios para poder bajar los precios y atraer a nuevos clientes buscar una rápida innovación de productos para distinguirme de los competidores conseguir la entrada a otros canales de distribución y centros de venta ampliar la cobertura geográfica de la empresa extender la línea de producto añadiendo modelos o estilos que atraigan más a mis compradores ya que como entendemos los mercados de crecimiento rápido son aquellos que ya han creado o que ya han ganado un mercado importante dentro de una industria las estrategias para competir en industrias maduras o industrias que ya tienen un ciclo de vida largo es recortar productos y modelos marginales mejorar la eficiencia de la cadena de valor para minimar los costos y ser más rentable recortar los costos aumentar la venta en los clientes actuales comprar empresas rivales a precios bajos expandirse al extranjero construir capacidades nuevas o más flexibles las estrategias para competir en industrias estancadas o en declive perseguir una estrategia enfocada en los segmentos del mercado de la industria que crecen más deprisa o que bajan más lentamente acentuar la diferenciación basada en mejores de calidad e innovación y luchar por reducir costos y convertirse en líderes de costos bajos dentro de una industria las estrategias de cierre para industrias de declive son dos las estrategias de salida lenta y las estrategias de salida rápida la estrategia de salida lenta con el fin de generar la mayor recaudación posible de efectivo del negocio durante el mayor tiempo posible y la estrategia de salida rápida si veo que el negocio no marcha bien debo tratar de salir lo antes posible vender mi negocio con el fin de no perder todo lo invertido las estrategias para competir en mercados acelerados invertir activamente en investigación y desarrollo para crear productos de vanguardia lograr que los productos y servicios que la empresa ofrezca se mantengan tan frescos y estimulantes que sobresalgan en medio de todos los cambios que se presentan adquirir la capacidad de responder rápidamente apoyarse en sociedades estratégicas con proveedores externos y empresas que hacen productos relacionados propiciar nuevas acciones cada pocos meses no sólo cuando se necesita una respuesta competitiva este tipo de negocios se refiere a sobre todo a productos de tecnología que constantemente necesitan inversión en desarrollo e investigación y cambios constantes y estrategias para competir en industrias fragmentadas una industria fragmentada es una industria nueva que no tiene líderes en el mercado es una industria son pequeños negocios que sin embargo no tienen un líder dentro de esta industria se puede como ejemplo citar ya sea las panaderías ya sea los servicios de lavado de car de automóviles es decir que son pequeñas empresas pero que yo como cliente no tengo una empresa líder de este producto y una de las estrategias para lograr competir dentro de estas industrias son construir y operar instalaciones con formula es decir cual va a ser mi formula para ganar la lealtad o atraer mejores a mis clientes convertirse en operador de costos bajos especializarse por género de productos especializarse por tipo de clientes y enfocarse en una región limitada vamos a citar también los 10 mandamientos para elaborar buenas estrategias comerciales 1. De prioridad a elaborar y ejecutar iniciativas estratégicas que mejoren la posición competitiva de la empresa a largo plazo adaptarse a los cambios y a las condiciones del mercado a las necesidades insatisfechas de los clientes y los deseos de los compradores nuevas iniciativas de los competidores buscar nuevas alternativas tecnológicas a nuestros productos invertir y crear una ventaja competitiva sustentable evitar estrategias prósperas únicamente para una circunstancia específica pensar en atacar las debilidades de los competidores para ser más rentable luchar por abrir espacios muy significativos de calidad, servicio, desempeño con el fin de elaborar una estrategia o ser diferente en la mente de nuestros consumidores tenga el cuidado de no bajar los precios sin una ventaja de costos establecida no subestime las reacciones ni la dedicación de las empresas rivales evite las estratégicas que lo otoran a la mitad y que representan compromisos de costos mayores sea juicioso al emprender iniciativas agresivas para arrebatar participación de mercado a los rivales muchas gracias los aviones no subestime acá para la misma